¡Muy buenas! ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida a World Media Podcast. Soy José Luis Martín y llega un nuevo capítulo dedicado al mundo del entretenimiento. Lo primero, como siempre, darte las gracias por seguir en este canal, por sumarte, por tus comentarios, por compartirlo y por esa fidelidad que muestras y llevas mostrando, pues fíjate, en tantos capítulos, más de 150 que llevamos en World Media Podcast. Casi nada. Y en una ocasión más, hablando con Manu Díaz del mundo del entretenimiento y en concreto del mundo de las series. Porque llega una nueva temporada de una serie que alcanza su tercera cita, como es Jack Ryan, aunque también tuvo su parte en el mundo del cine y todo con un origen a través de las famosas novelas de Tom Clancy. Si te gusta el espionaje, y si no te gusta el espionaje igualmente, te recomiendo este podcast con el que arrancamos ya en el mundo del entretenimiento de World Media Podcast y con ese contenido que te va a encantar. Y lo importante, lo importante de una serie como esta es saber si el tipo Jack Ryan tiene la mano suelta. Manu Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar una vez más por aquí. Pues Manu, como yo te decía, ¿el hombre tiene la mano suelta, Jack Ryan, o se controla un poco? Bueno, hay que decir que desde un principio, desde su creación como personaje literario, Jack Ryan fue pensado como el antihéroe de acción, es decir, una persona más cerebral que de meterse a dar castaño. Pero al final, no importa lo mucho que lo evite, pues siempre acaba teniendo que dar algún bofetón que otro. Y en este caso hablamos de la serie Jack Ryan, que es la serie de Amazon Prime, que coge al personaje, aunque es verdad que no se basa directamente en ninguna de las novelas de Tom Clancy, pero aquí seguimos teniendo a ese personaje que principalmente es un analista de la CIA, pero digamos que la época post-Jason Bourne, pues hace que este Jack Ryan se meta más en la acción que versiones anteriores. Seguramente, claro, quien no haya visto la serie solo recuerda al Jack Ryan de las películas. ¿Muchas diferencias entre uno y otro, entre Tom Cruise y los diferentes intérpretes de esta serie? Bueno, Tom Cruise no. Hasta ahora Jack Ryan lo han interpretado Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck, y ahora John Krasinski, que es quien lo interpreta en la serie de televisión. Sabes con quién lo estaba confundiendo, ¿no? Sabes con quién lo estaba confundiendo, ¿no? Con Jack Richard, ¿no? Si no me equivoco. Con Jack Richard o con Ethan Hunt, que al fin y al cabo Ethan Hunt es un poco el perfil de la época, ¿no? Pero bueno, en este caso, es que claro, cada actor yo creo que lo ha llevado a su terreno. Quizás Alec Baldwin y Ben Affleck son los que han tenido un poco ese perfil, digamos, discreto del personaje de Jack Ryan, mientras que Harrison Ford, pues, cogió el personaje para convertirlo en un héroe con sello Harrison Ford. Y ahora Krasinski, pues, lo que decíamos, esta serie, por un lado, porque no está basada en ninguna de las novelas de Tom Clancy, y por otro lado, porque estamos hablando de una serie que se adapta a la época actual, recordemos que Jack Ryan es un personaje que Tom Clancy lo creó en plena Guerra Fría, y ese perfil de analista de la CIA, pues, iba, digamos, sobre todo dirigido a lo que era el conflicto con la Unión Soviética, al menos en las primeras novelas. Ahora aquí, digamos, el Jack Ryan de la serie de televisión, pues, va más hacia, pues, conflictos más próximos a nuestra época, ¿no? Y eso, y el hecho de estar, digamos, en un contexto a nivel cinematográfico, a nivel televisivo distinto, pues, también lleva a que se sigue manteniendo el elemento de espionaje, pero aquí estamos hablando también de un volumen importante dentro de lo que es cine de acción. que hace que el personaje de Jack Ryan, como decíamos antes, pues, se meta más en el fregado. Sí, se mete en el fregado, pero claro, fíjate tú, la confusión mía era con Jack Richard, estaba pensando yo ahora, claro, estaba pensando, por eso decía sobre todo, lo de soltar la mano, porque aunque la suelta, ¿no?, Jack Ryan, no la suelta tanto como el otro, como Jack Richard. Por eso también yo ahí tenía un poco de confusión entre uno y otro, porque se me mezclaron los apellidos, claro, como te llames Jack, ya luego a lo mejor no te fijas ni siquiera en el apellido, pero sí recuerdo perfectamente cuando hablaba de la película y cuando hablabas de las películas, ese primer personaje que le viene a uno a la cabeza con Harrison Ford, por lo menos de los que a mí me quedó más marcado, que claro, como tú bien destacas también, cuando le das el tono Harrison Ford y el enfoque Harrison Ford a la película o al personaje, ya es uno más que metes en el saco de todos los que ha hecho. Bueno, uno más quizás no, a ver, porque al fin y al cabo yo creo, pero bueno, es verdad que por encima seguimos teniendo a Indiana Jones, seguimos teniendo a Han Solo y seguimos teniendo a Deckard de Blade Runner, pero bueno, sí está, yo creo que en este caso, aunque al final Harrison Ford solo hiciera dos películas como Jack Ryan, yo creo que sí está entre los personajes clave dentro de la filmografía de Harrison Ford, porque además llega en un momento en el que ya Harrison Ford ya va teniendo una edad y quiere un poco desligarse de la figura de Indiana Jones y de Han Solo, y Jack Ryan le supone una oportunidad por seguir siendo una estrella de cine, de seguir siendo un referente del cine de acción, pero en un contexto distinto. Bueno, yo a lo que me refería era justo en parte también a eso que decías, de cómo, hombre, pues Harrison Ford le da ese enfoque para que el personaje se haga un poco dentro de las características que él suele mostrar, aunque estamos hablando de personajes muy diferentes, de Han Solo a Indiana Jones, a Jack Ryan, cada uno tiene sus características, pero siempre esa esencia que guarda él como actor principal. Y ahora en la serie, ¿qué es lo que nos encontramos, Manu? Bueno, nos encontramos, en este caso, una versión rejuvenecida de Jack Ryan, no tanto con respecto a las versiones cinematográficas, porque, bueno, Krasinski aquí, pues más o menos está en el perfil del Alec Baldwin de La Casa del Octubre Rojo, o incluso, digamos, un poco mayor que el Ben Affleck de Pánico Nuclear, pero sí con respecto al Jack Ryan de las novelas de Tom Clancy, porque aquí, desde la primera temporada, lo que tenemos es, digamos, ese periodo intermedio entre el Jack Ryan, que, digamos, Marine, que tiene un accidente y eso le produce unos problemas graves de espalda, y el Jack Ryan, pues, ese analista fundamental de la CIA, que nos encontramos ya desde las primeras novelas de Tom Clancy, ¿no? Entonces, tenemos ese periodo intermedio, ¿no? Es la construcción del personaje de Jack Ryan, y lo hemos visto en las dos temporadas anteriores, dos temporadas excelentes, todo hay que decirlo, donde vamos viendo cómo las características del personaje se van fraguando y cómo va creando un poco las relaciones que después ya se dan por sentadas en las novelas y en las películas. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que tenemos, es como una precuela del Jack Ryan que habíamos conocido hasta ahora. Las dos anteriores, pues, han tenido, pues, ha mirado una más hacia el fundamentalismo islámico y otra mirada más hacia un poco el elemento paramilitar en América Latina. Esta tercera temporada, pues, es verdad que es una temporada que viene marcada también por la propia pandemia, ya que se ha generado un, digamos, un vacío temporal entre la segunda temporada y la tercera, que ha estado paralizada debido a la pandemia, que es una serie que tiene muchos exteriores y que tiene un rodaje tan complejo como es la de Jack Ryan, pues, se ha visto afectada por las restricciones que suponía el COVID a la hora de llevar a cabo proyectos audiovisuales. Afortunadamente, no ha supuesto la cancelación de la serie, pero sí el que esta tercera temporada, pues, nos llegue con un par de años de retraso. Y, Manu, teniendo en cuenta que se lanzan con la tercera temporada y van variando, pues, los temas principales, ¿no?, de la serie en este caso, ¿le ves quizá continuidad de hacer, no sé, cuatro, cinco, seis temporadas, o ya con esta crees que toca a su fin Jack Ryan? Bueno, el personaje de Jack Ryan lo bueno que tiene es que es un personaje muy moldeable, que da a pie a seguir trabajando con él muchísimo tiempo. De hecho, la idea inicial, previo incluso a esta serie de televisión, estaba en crear todo un... digamos, un universo cinematográfico Jack Ryan, por así decirlo, y a través de... inicialmente del cine, después ya con la llegada, el auge de las plataformas, pues ya se da el salto a televisión, pero la idea era poder, digamos, reinventar el personaje, ajustarlo a los nuevos tiempos, y que eso suponga, pues, tener espacio por delante para poder seguir desarrollando este personaje libre de cualquier atadura con respecto a las novelas originales. Es verdad que, claro, la serie tiene ahora mismo dos inconvenientes sobre la mesa. Por un lado, es una serie costosa, porque es una serie de acción, y que conlleva un presupuesto alto, y por otro lado, pues, es inevitable, pero tampoco se puede ignorar que estos dos años de vacío afectan también a la trayectoria de una serie, una serie que ya de la primera a la segunda temporada hubo un salto, porque son series que requieren mucho trabajo para llevar adelante cada temporada, pero el público, y sobre todo cuando hablamos de plataformas, tiene memoria corta, y hay tanto que ver, hay tantas nuevas propuestas que llegan, que una serie a la que se le... que tiene ese espacio de dos años, dos años y pico, entre una temporada y otra, pues puede provocar que se le pase el arroz. Sí, o fíjate que a lo mejor hasta la serie, como dices tú, pues uno la descubre y tiene tres temporadas y se las ve de golpe, ¿no? Como también me indicas, hay veces que, claro, ahora ya el tener acumuladas las diferentes plataformas series de este tipo y que pueda haber todas las temporadas de golpe, también es una ventaja para ellos, ¿no? No solo que solo pueda haber la última, en este caso. Sí, en este caso es verdad que es una ventaja, es verdad que también que es un inconveniente porque cuando no tenía el material a mano y tú y la productora lanzaba una nueva temporada o una nueva película, lo que hacía es que reeditaba lo anterior y servía como de estímulo de cara a lo que llega nuevo. Y ahora, ¿no? Ahora está en la plataforma, o sea, a no ser que hagas una campaña, pero claro, lo vas a hacer una campaña para un poco reflotar un producto que lleva ya dos años o tres años almacenado en tu plataforma, ¿no? Entonces, todo tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Que lo que puede ser positivo es que está al alcance de la mano del espectador en cualquier momento. También supone que si tú lo quieres reflotar para darle nueva vida o recordar al espectador que eso está ahí, pues no te puedes apoyar en algo, no le estás ofreciendo nada nuevo al espectador, lo único si acaso le puedes dar un recordatorio, pero al espectador ya lo tenía ahí, no le estás aportando ninguna novedad. Claro. Y ahora formulo la pregunta de otra manera, Manuel, el hecho de ver que ya tiene tres temporadas Jack Ryan, que ha pasado por el cine, pero que ahora por último, ¿no? Se han volcado en las plataformas y en la serie. ¿Se puede dar el caso de que vuelva otra vez a la gran pantalla con, no sé, algún actor de renombre que quiera recuperar la figura de Jack Ryan y volver otra vez a verlo en acción, pero ya en pantalla gigante? A día de hoy no lo veo yo muy factible. Por un lado, porque ahora mismo mientras siga la serie, pues claro, llevar a cabo un salto a la gran pantalla no veo yo que esté dentro de los intereses de Amazon. Y claro, ahora mismo es verdad que Krasinski ha caído Kenny Pintado como Jack Ryan. Yo tengo que decir que probablemente es mi Jack Ryan favorito. Ah, sí. Y mira, también, hombre, también por lo que hablamos antes, yo las dos películas de, o sea, tanto Juego Patriotas como Peligro Inminente, aunque son películas de Jack Ryan, las veo más como películas de Harrison Ford y a quien veo es a Harrison Ford, no veo a Jack Ryan. Claro. Sí, sí, que el actor se come al protagonista, vamos, o al papel principal. Efectivamente. Mientras que sí me parece que Alec Baldwin hizo un papel fantástico en La Casa del Octubre Rojo y Ben Affleck pues para como Jack Ryan en Pánico Nuclear era demasiado Ben Affleck. Sí. Es decir, anodino. Sí, totalmente. Entonces, pues a mí el trabajo que ha hecho Krasinski que me parece muy buen actor y que además se ha metido al barro con el personaje en el sentido de que le ha dado tanto un trasfondo psicológico como una encarnación física potente pues me parece que ha hecho un gran trabajo y que además ha venido acompañado por una serie con dos temporadas que repito me parecen de muy alta calidad. Entonces yo creo que ahora mismo y estando en la época en la que estamos de las plataformas como principal referente de ocio audiovisual de nuestra sociedad quizá y esto va a sonar muy fuerte lo que voy a decir hacer una versión para cine podría entenderse como un paso hacia atrás. Ya. Vale, vale, vale. Sí, se entiende. Se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente. Bueno, Manu, para ir acabando si no me equivoco será para Amazon Prime Video no sé si cabe la posibilidad de luego pillarla en otra plataforma pero cuántos capítulos porque últimamente estamos viendo que hay un baile, ¿no? Antes parecía que siempre había tendencia que la mayoría de las series tenían entre 10 y 12 capítulos pero hay algunas que están quedándose en 6, 8, 9 parece que no hay digamos un acuerdo común no para decir una serie tiene que tener X capítulos cada uno más o menos lo hace a su antojo y entienda sus intereses. Bueno, en principio para la tercera temporada está pensado que sean 8 episodios que básicamente eran los que habían tenido las temporadas anteriores o sea que en este caso yo creo que se mantiene en la misma línea también es verdad que claro se ajusta también a un formato determinado y este tipo de series pues suelen estar entre los 6, los 8 o los 10 episodios y yo creo que aquí siendo una serie que no es únicamente una serie de acción sino que es una serie que mantiene y respeta el contexto de cine de espionaje o de historia de espionaje mejor dicho de su punto de partida con Tom Clancy pues requiere de un cierto desarrollo argumental no es solo meter acción por acción sino que requiere que haya una trama una trama compleja que haya un elemento también pues de 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 trama de trasfondo que se desarrolle y que sea la que desencadene la acción y no al revés y eso pues requiere un tiempo y en este caso pues ellos lo han ajustado a los 8 episodios bueno oye para acabar yo tengo una una curiosidad que a lo mejor tú puedes corroborar o no porque resulta que lo hemos dicho ¿no? el actor John Krasinski es el quinto actor en interpretar a Jack Ryan pero como los actores que le dieron vida o que dieron vida al personaje antes que él todos han participado en algún proyecto con Alec Baldwin perdona todos los actores que todos los que han participado en Jack Ryan han tenido algún proyecto con Alec Baldwin de alguna u otra manera quizá lo mejor sobre todo Alec Baldwin sobre todo él efectivamente Alec Baldwin ahora mismo seguramente coincide con Alec Baldwin en todas sus películas sobre todo los espejos dirá hombre Alec Baldwin que tal el resto quizá lo mejor como productor incluso si no han tenido interpretaciones conjuntas porque yo ahora mismo no recuerdo si Harrison Ford ha coincidido con Alec Baldwin en alguna película o incluso Ben Affleck ahora mismo no me viene a la cabeza entre ellos pero según dice este dato todos han participado en algún proyecto con Alec Baldwin con lo cual seguramente debe ser que o debe ser que ha estado detrás en alguna de las películas de otros actores el conocido actor pues habrá que investigarlo habrá que investigarlo habrá que investigarlo y la otra anécdota que tengo es que en los libros Kathy Muller es cirujana ocular pero en la serie ella es epidemióloga o sea que le han cambiado el registro a la mujer o por lo menos a la profesión sí hombre en este caso yo creo que vino más determinado por la trama de de la primera temporada donde el personaje digamos para justificar un poco el encuentro entre los dos personajes venía por una cuestión también profesional y hacía falta que el personaje ella pues participara un poco más de manera más activa en la trama y que no fuera únicamente digamos el recurso romántico de la historia ya se entiende perfectamente Manu pues simplemente nada ver nuevas series tenerlas ahí en el proyecto de qué voy a ver pues ya tengo una más tú seguro la vas a ver sí o sí ¿no? yo sí yo la voy a ver pero además bueno aprovecho para para recordar que aunque son producto de de su época las novelas de Tom Clancy también son tremendamente disfrutables especialmente las primeras yo reconozco que ya después me fui desenganchando un poco pero pero vamos La Casa de Octubre Rocco jugó Patriotas El Cardenal del Kremlin en peligro inminente sin remordimiento de Eudon Orson son novelas fantásticas y y al que le guste un poco ese perfil de historia de espionaje eso sí con con un perfil muy muy patriótico porque porque en este caso Tom Clancy era un escritor con con una vena muy muy estadounidense pero pero bueno que son son novelas también muy muy atractivas y quizás pues bueno a día de hoy nos acordamos más de de Ryan por por su digamos sus encarnaciones en cine y televisión y y conviene también recordar que que bueno que es el protagonista de una burrada de novelas que son como en torno a 17 uff casi nada pues sí 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 o sea que ahí para un verano te da palidad son 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 libros de los que digamos ayuda a dar peso al mueble y además que además que bueno que son libros que gustan las cosas como son a mí por lo menos es siempre un librito de espionaje vas intercalando un poquito lo que te pueda gustar historia novela lo que quieras pero siempre un poquito una historia de espionaje siempre atrae así que el libro si no la película y si no la serie que vamos será porque no nos lo pone Tom Clancy Tom Clancy fácil con con todo lo que tiene ya y todo lo que ha hecho bueno pues como siempre un placer escucharte y conocer un poquito más de no solo del mundo del cine sino de la serie y como siempre te digo pues que tu podcast te acompañe pues larga y prospera vida al podcast hasta pronto chao chao pues un capítulo más que termina de World Media y como siempre encantado de poder haber hablado contigo de algo que seguro seguro pues te ha despertado como mínimo un poquito de curiosidad y como siempre sabes que lo único que me queda es esa recomendación final donde vas a poder encontrar todo lo que hacemos y todo lo que hago para ti en World Media pues muy sencillo en worldmedia.es y no solo ahí sino también en las diferentes plataformas de podcast también en ese programa en directo en Twitch que se llama Buenas Horas o en YouTube entra en World Media Spain en YouTube por ejemplo y verás todo lo que hago y bueno seguramente verás un perfil diferente de estos contenidos y mucho más podría estar aquí un ratito hablándote de todas esas cosas que vamos haciendo en World Media pero bueno poco a poco irás conociéndolas y espero verte dentro de poquito por aquí otra vez con más podcast cuídate mucho y que tu podcast te acompañe